En la provincia de La Altagracia, una mujer es acusada de matar a puñaladas la mañana de este lunes a su concubino en un hecho ocurrido en un sector de Bávaro, dijo la policía, quien también informó que apresó a la presunta homicida. El oxiso fue identificado como Andrés Tapia, de 30 años de edad, quien vivía en la calle principal del barrio Loyo de Friusa, esto es en Bávaro. Rojas Tapia murió en la clínica Punta Cana, en el municipio del mismo nombre a causa de heridas cortopenetrantes que le causó su concubina Santa Ibelice Sosa Blanco, de 35 años de edad, quien a la vez fue detenida y será entregada a las autoridades judiciales.